y bueno aquí tenemos los ingredientes te los dejo también en la cajita de descripción para que los mires bien estos son los ingredientes y desafortunadamente se me borró el vídeo donde mezclaba yo los ingredientes pero bueno se mezclan todos los ingredientes y te tiene que quedar una pasta así como si fuera estilo para para galleta para base de galleta para un pastel pues así pero grueso lo ponemos en un recipiente hermético yo lo puse con papel de horno para por si es que llega a sudar aquí verás que no lo tritura demasiado porque a mí me gusta que lleve los trocitos de la avellana entonces ahora sí lo vamos a tapar con él con el papel y luego con la tapa para meterlo al frigorífico para que se solidifique y por el aceite de coco que lleva y lo metemos al frigorífico para ver cómo queda al día siguiente y bueno aquí lo tenemos ya la mitad falta la mitad porque la he regalado pero bueno para que veas la consistencia que queda bien solidificado queda durito pero se puede partir muy bien para que veas que bien queda tiene un sabor avellana delicioso y huele muy rico bueno lo puedes emplatar ya sea que lo pongas en cuadritos en cubitos en tiritas como tú quieras si quieres agregarle en la mezcla de los ingredientes algarroba un chocolate para que te salga un turrón de avellanas con chocolate también así que bueno vamos a partirlo para que veas como como queda que es al partirlo se siente suave pero al mismo tiempo está firme obviamente después de que lo cortes y lo que sea mételo al frigorífico por aquello de que tengas calefacción y se vaya a empezar a desbaratar el aceite bueno lo puedes poner para tus fiestas navideñas así como te decía lo puedes adornar como tú quieras ponerle o agregarle uno o dos ingredientes más y eso ya es a tu gusto pero recuerda que es todo natural no tiene nada que ver con los turrones industriales este no lleva aditivos ni conservantes ni nada es un turrón totalmente natural para tus fiestas navideñas así que bueno pues este ha sido todo por este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar bye bye